Bueno, pues 1996. Sí, estamos hablando de hace más de 20 años, del siglo pasado. Yo por aquel entonces creo que ni sabía de la existencia de Internet, no que no lo utilizase, no sabía ni la existencia de Internet y menos aún que cambiaría el mundo. Y sin embargo, pues bueno, la persona con la que tengo la fortuna de poder charlar hoy, ya no solo es que sí supiese que eso existía, ¿de acuerdo? Sino que en su momento fundó Openland, una de las primeras agencias de marketing online en España. Así que sí, como lo oyes, repito, 1996. Y desde ese momento no ha parado de emprender. Así que estamos con un verdadero emprendedor nato y sin duda en la entrevista de hoy vamos a aprender muy mucho. Lo primero de todo, muy buenas, Fernando. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en Emprendimiento y Éxito. Un placer, Fernando, también, tocayo. Ha sido un gustazo que además así ya, mira, me volvemos a hablar que hacía tiempo que no hablábamos. O sea, que yo encantadísimo. Y muchas gracias, de verdad, por abrirme esta puerta a todas las personas que te siguen, que hacen muy, pero que muy bien es seguirte y aprender también de ti. Vaya, muchísimas gracias por todas tus palabras, Dios mío. Bueno, como os decía Fernando, Fernando Álvarez es un emprendedor nato. Llevas más de 20 años, porque, bueno, desde que fundaste esa agencia de marketing online, aunque desde el año 2000 llevas trabajando más en todo el tema de crecimiento personal, ayudando a otras personas a alcanzar su máximo rendimiento y mejores resultados, como dices. Y, bueno, pues todo ello gracias a que tú anteriormente ya has transitado ese camino y has ido aprendiendo de los mejores, porque, por lo tanto, sin duda, puedes ser un gran mentor para todos nosotros. Pero aún así, pues bueno, preferiría que nos explicases tú un poquito mejor quién es Fernando, mejor con tus palabras y exactamente ahora mismo a qué te dedicas. ¿Quién es Fernando? Te da tu pregunta. Además, es curioso porque en las entrevistas que yo hago en el podcast es justo la primera pregunta que hago, pero claro, es muy distinto hacer la pregunta que tener que responderla. Tienes, Fernando, pues una persona, una persona más, digamos, que todos los días se levanta con, bueno, intenta levantarse con ideas y con sueños. Hay días que se levanta con más ganas, otros con menos, evidentemente. Pero que sí, que busca la forma de pelear todos los días por lograr avanzar, por lograr mejorar, por, sobre todo, sentirse que a nivel de desarrollo personal, de desarrollo humano, digamos, que soy mejor persona. Es mi objetivo diario. Y sobre todo, bueno, sobre todo, y paralelamente, disfrutar cada día. O sea, es otro de mis objetivos. Cada día ser mejor persona y disfrutar más. Si eso se cumple, para mí el día ya ha sido un buen, muy buen día. Bueno, mi trayectoria, pues, evidentemente, como tú mencionabas, yo empecé estudiando informática a nivel universitario y fue entonces cuando, con 23 años y absoluta inconsciencia, absoluta inconsciencia, conté con nuestros dos amigos en aquel entonces Openland, la empresa esta que mencionabas antes, la agencia, en 1996. Pero bueno, la agencia que luego, pues, duramos siete meses, porque cada uno tenía intereses distintos y prioridades, sobre todo, prioridades distintas. Uno fue parte de la objeción, el otro cogió más asignatura de la carrera, por lo cual, al final, aquello no se sostuvo. Yo mantuve la empresa porque sí tenía, no sé, parece que de los tres, al que tenía toda la intención de aquello, sacarlo adelante, la asocié con otra persona, que prácticamente fue un enorme fallo, ni la conocían, no encajamos. Fue muy rápido, fueron tres meses, a los tres meses también hubo separación y a la tercera vez que la aguanté dije, bueno, pues, esta es la mía, sin socios, a ver qué ocurre, a ver si el fallo va por otro lado o si era esto. Pues, puede ser que fuera eso porque con el tercer intento aquí estamos todavía funcionando, aquí me sentí muy bien y, como bien mencionabas, sí es verdad que cuando yo tenía 17 años fue cuando yo empecé a conocer y meterme en el mundo del desarrollo personal, gracias a dos libros que dejó caer en mis manos, un muy buen amigo, y a partir de ahí, poco a poco, fui, bueno, pues, profundizando en ese área y en el 2006, concretamente, fue cuando, bueno, 2001, pero sobre todo 2006, fue cuando ya decidí profesionalmente dedicarme también al mundo del desarrollo humano. Digo 2001, 2006, pues, bueno, en el 1, sí empecé ya a trastear más, pero no de manera profesional, cuando digo trastear, quiero decir a formarme, que a lo mejor el término no se entiende, y en 2006, sí, fue cuando creé desde la trinchera.com, digamos, como una actividad profesional con el objetivo, como decía, de ayudar al desarrollo humano en el mundo, especialmente en el mundo de la empresa, porque al final, bueno, pues, también es lo que yo he vivido más y especialmente más aún todavía, yendo a más en el mundo del emprendimiento, porque, bueno, es con lo que yo me identifico ya que, como decía antes, desde los 23 años he trabajado por mi propia cuenta. Antes de los 23 años he trabajado por cuenta ajena, porque yo empecé a trabajar, en mi economía, quiero decir, a los 16 años, como socorrista y profesor en una academia, luego trabajé en Alcatel, es decir, sí he trabajado en otras empresas, pero, bueno, digo, más de la mitad, o prácticamente la mitad de mi vida, de 45 años, ahora, 22 años los he trabajado por mi propia cuenta. Pero, bueno, es lo que más conozco y con lo que más me doy aquí. Sí, vamos, que... No, me ha encantado esa parte como objetivo diario de mejorar como persona y de... Cuando llegue el momento de meterse en la cama, por así decirlo, que el día ya ha merecido la pena. Me parece fantástico, claro. Y, bueno, pero un poco por todo lo que contabas, no sé, la palabra emprender, entiendo que la llevas a fuego grabada en ti, aunque por mucho que digas, pues, bueno, me parece que son un poco... Puedes decir que has hecho tus pinitos en lo que ha sido por cuenta ajena, un poco lo que dices, porque básicamente llevas aprendiendo desde el primer momento y a mayores muy rápidamente has ido aprendiendo de los errores también por el hecho de fundarla con tres personas, ver que, bueno, que si no se tiene el mismo objetivo, eso no va a buen puerto. Acabas dándote cuenta de que mejor, mejor solo que mal acompañado, como suelen decir. Pero, bueno, a mí me parece que es inevitable preguntarle a una persona que lleva toda la vida emprendiendo y cuando ahora mismo también hay un boom con todo esto en el emprendimiento, si realmente emprender y por qué emprender. Quédate. Creo que una pregunta muy similar me la hizo... Creo que vos, Jagerón, y le respondí lo mismo, te voy a responder. Y es... No, 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 no pasa nada. Es una pregunta. Y me alegro que me la hagas porque quiero que quede clarísimo. La pregunta para mí, con todo el cariño y todo el respeto, no es por qué emprender. Es cómo no emprender. O sea, cómo puedes vivir una vida sin emprender. Para mí emprender es coger tu vida y vivirla a tu manera. O sea, para mí eso es emprender. ¿Cómo vas a vivir una vida, digamos, ayudando a empujar el carro de otro, el coche de otro, la vida de otro? Es decir, tienes que empezar a empujar, a disfrutar, a diseñar, a desarrollar la arquitectura de tu propia vida. Es fundamental. Entonces, ¿por qué emprender? No, para mí es el... No seamos locos, emprendamos. O sea, lo que me parece una locura es no emprender. Eso me parece una absoluta locura con todo el cariño y, por supuesto, todo el respeto a las personas que deciden trabajar por cuenta ajena. Y, por supuesto, está bien visto. Yo he contratado y contrato a personas, por lo cual yo necesito que haya personas que quieran trabajar por cuenta ajena, por supuesto. Pero no tendría ningún inconveniente en que todos fueran autónomos, todos fueran freelance o tuvieran su propio negocio y lo plantáramos desde ese otro ángulo. A mí me parece que el emprender es la mejor forma, la manera más eficaz de tomar las riendas de tu vida y diseñar tu propia vida. ¿Eso significa que vas a tener éxito? No. ¿Significa que va a ser el camino fácil? Tampoco. Significa que va a ser el camino que tú elijas. Y yo no cambio nada por tener la posibilidad de elegir. Para mí la verdadera libertad en este mundo es tener la capacidad de elegir. Y emprender es maximizar esa capacidad. Ampliar esa capacidad hasta límites insospechados. Desde las cosas más tontas que elijo que me pongo de ropa, puede ser lo más tonto. Cuando tú trabajas en ciertas empresas no puedes elegir. A lo mejor tienes que ir de traje, o en caso de chicos, o de vestido en caso de chicas, o de uniforme en casos de otros estilos. Pero cuando eres tu propio negocio, digamos, tú tienes tu propio negocio, tú eliges la indumentaria. Desde eso hasta eliges si el martes te lo tomas libre o si lo trabajas, o si el domingo te lo tomas libre o lo trabajas. Es verdad que prácticamente lo que eliges es que trabajas todos los días. Pero ya no es trabajo cuando a ti te gusta lo que haces. Y cuando tú trabajas por cuenta ajena, tienes menos capacidad de elegir los trabajos que haces. Cuando trabajas por cuenta propia, no te va a gustar todo lo que tienes que hacer, pero sí eres capaz de elegir muchas más cosas que te gustan hacer y poder subcontratarlas que no, en la medida de lo posible. Ya digo, no tienes el 100% de capacidad de elegirlo todo, pero tienes mucha mayor capacidad. Como digo, amplías tu capacidad de decidir, tu capacidad de elegir. Y para mí eso es, digamos, la libertad absoluta en los tiempos en los que vivimos. Hace 500 años sería otro tipo de libertad, la absoluta, digamos, ¿no? Pero al día de hoy, a mí me parece una libertad tremenda. Y yo la libertad, vamos, me parece... No sé si es un don, si es un regalo, o si es algo que escogemos. Y cuando la persona emprende, lo elige. Elige tener esa libertad. Totalmente de acuerdo. Vamos, es verdad que dejando claro esa parte de, por supuesto, eliges tú qué tareas haces. Bueno, habrá tareas de estas que te gusten menos. No tendrás asegurado el éxito, como tú decías. Habrá días de miércoles. De miércoles. Y bueno, pues por supuesto, pero es verdad que bajo una responsabilidad muy grande, porque obviamente te toca a ti coger las riendas, como tú estás diciendo. Pero bueno, es que estarás empujando tu carro, como tú decías. Me parece... Bueno, obviamente ya con lo que has dicho, creo que muy mucho por dónde van los tiros. Pero mira, yo hace muy poco que leía también, no sé, una de estas frases de Instagram o yo qué sé. Ahora ya es difícil acordarse de dónde estamos bombardeados por todas partes. Pero sí leía que todos llevábamos un emprendedor dentro. Hay mucho ahí con el hecho de que si el emprendedor nace, que si se hace... Yo tenía hasta pensado hacer un episodio para el podcast. Te lo propongo a ti también, si no para tu podcast. Tanto tienes un podcast que es Código Emprendedor, pues yo creo que viene a hablar de todo ello. Pero bueno, danos aquí algún matiz sobre tu punto de vista. Entonces, si estás de acuerdo que todos llevamos un emprendedor dentro, o que si para ti el emprendedor nace o se hace... Yo creo que están las dos cosas. Es decir, yo creo que por un lado todos tenemos un emprendedor dentro, o lo hemos tenido al menos, si no, no lo hemos cargado en el camino. Porque al final es muy simple. Cuando tú ves un niño pequeño, el niño pequeño cuál es la actitud que tiene. Vamos a dejarlo en un 99% por si alguien dice, pues yo también pequeño no era así. Bueno, vale. Pero en el 99% de los casos, el niño pequeño es curioso. El niño pequeño arriesga. El niño pequeño se aventura a ir más allá. Por eso hemos aprendido a andar. Porque nos aventuramos y porque arriesgamos. Y porque somos curiosos de ver qué hay ahí arriba, que no podemos ver. Y nos intentamos apoyar donde sea para cotillear, que es lo que hay más allá, ¿no? De nuestro punto de vista, allá gatas, o en la cuna, o lo que sea. Entonces, esa es la actitud de un emprendedor. Cuando hablamos de... Yo, por lo menos, cuando hablo de emprendedor, no hablo de necesariamente trabajo por cuenta ajena. Puede ser trabajo por... O sea, perdón, por cuenta propia. Puede ser por trabajo por cuenta ajena. Hay grandes emprendedores en las empresas. Para mí el emprendimiento es una actitud. Claro, sí, sí. Es un estilo de vida, una actitud. Exactamente. No es una factura ni es una nómina. Es una actitud. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que es verdad, y esto, de verdad, para mí es una pena tremenda, que va pasando el tiempo y hay ciertas personas que alimentan esa actitud y hay ciertas personas que alimentan la actitud contraria. Y él es la actitud de él, bueno, a mí que me digan lo que tengo que hacer. Que me digan hasta dónde sí, hasta dónde no. Posiblemente por una cuestión de educación. Posiblemente. Y una cuestión también de cultura. A veces la cultura no es solamente la cultura del país, también es la cultura familiar, de no, no me arriesgues, esto está mal, esto está bien. Y llega un momento que el niño de tanto mal, tanto bien, dice, mira, a mí que me digan que está bien, que está mal, porque ya no sé que está bien, que está mal. Y entonces, mientras que no me digan, yo no actúo. Si corro el riesgo y me llevo colleja, o me llevo cachete, pues llega un momento que dejo de arriesgar. Dejo de ser niño. ¿Qué ocurre? Que llega siendo un adulto, o sea, llega a la edad adulta, siendo, pues, un niño castrado en ese aspecto. En el aspecto más de ímpetu, de actitud emprendedora, digamos. Y eso es una pena. Es una pena porque me parece que la actitud emprendedora, no tenemos empresas o no, la deberíamos de tener siempre. Es la actitud de que te gusta una chica o un chico y te la juegas. Y pruebas a ver qué ocurre. Y a veces te dirán que sí, y a veces te dirán que no. O bueno, si te han dicho que no, pues es no. Probemos otra vez. A ver qué ocurre. Porque si no, la humanidad no se habría reproducido en la vida. Y tú ni yo estaríamos aquí. Es esa actitud emprendedora de decir, sé que hay una posibilidad que... Vamos a probar. Pero a veces hay suerte. Y luego aceptar el no. Aceptar el fracaso. Porque, quiero decir, jugártela cuando tienes un 100% de acierto, de garantizado, a ver, eso no debes aceptar riesgo. Eso es sobreseguro. Es que mi primo me va a aprobar el examen. Entonces, vale, pues fantástico. Además, ahora en España estamos muy de moda con toda la parte política en la que se aprueban las cosas. Así es, a lo lejos. Muy fácilmente. Hay algunos que aprueban los másteres muy fácilmente. Exactamente. O doctorados y de todo, ¿no? Pero bueno, aquellos como tú y como yo que tenemos que hacerlo nosotros, que no podemos subcontratar un doctorado ni nos aprueban el máster por ser quienes somos, sino que o lo estudiamos o nada. Hay que ver lo triste que está la situación en el país. Pero bueno, más allá de eso, bueno, en este país, y en tantos otros, desgraciadamente, más allá de eso, me parece que es importante esa actitud de esfuerzo, de sacrificio, porque es lo que, en mi opinión, ha permitido que la humanidad llegara tan lejos como ha llegado. O estamos llegando, porque estamos dentro de la humanidad. No lo hablemos en tercera persona. Es decir, lleguemos tan lejos como hemos llegado. Es el medir los riesgos, porque hay que medirlos, en el empresarial, por supuesto, que medirlos, lo otro sería una temeridad, pero aún así avanzar. Tener miedo, pero aún así ser valientes y avanzar, porque la valentía no es una ausencia de miedo, es avanzar a un pese al miedo. Me parece que es importantísimo eso. Y ya lo dijo Helen Keller, que quien no la conoce a esta mujer, me parece que es absolutamente digna de ser estudiado en su vida, una mujer que a los pocos años de edad se quedó ciega, dijo, la vida o es una aventura o no es nada. Me parece que es importantísimo que vivamos un poquito la aventura de nuestra vida. Cada uno, es evidente que necesitamos una mayor o menor cantidad de aventura para sentirnos bien. Vale, pues sea cual sea tu medida de necesidad de aventura, intenta cubrirla. Porque es lo que te da chiquilla, lo que te da picocillo, lo que te da vivilla a la vida. Es eso. Lo que te da esas ganas de ir para adelante. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. La verdad es que... Bueno, no sé. Es que opino exactamente igual. Yo creo que vamos... Todos al final nacemos emprendedores. Es lo que dices. Venimos. O sea, si no, no hubiésemos llegado hasta aquí. Si no hubiésemos sido personas realmente emprendedoras. Lo que pasa es que hay entornos que te impulsan a seguir con esa actitud emprendedora, ¿no? Y entornos, por lo general, todos, la inmensa mayoría. Porque, bueno, al final, de pequeños, raro es el niño que no escucha 200 veces al día no. O cosas así, ¿no? Así que es muy difícil no llegar, como tú decías, castrado a la adolescencia y a decir, mira, si es que a mí me dicen que vaya por aquí, por este carril. Yo tiro por este carril que me va a llevar menos collejas, como decías, pero también bastante menos satisfacciones, vas a llevar una vida que no es seguramente la que tú quieras vivir. Pero una cosa importante, Fernando, no buscamos esto como excusa. Esto también es verdad. No, es que a mí que de pequeño me pegaban con el sí o el no o me decían que tal. No, por supuesto, no, no, por supuesto, vamos. Imagínate a mí con 23 años que me decía mi madre. Claro, 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 no, no. Buscas un trabajo como Dios manda y te dejas de tonterías. Claro, claro, además esa frase es así a día de hoy todavía, o sea, emprender, pero no sale a ninguna plaza para poder presentarte a lo mejor a alguna plaza de funcionarios. Todavía es así, o sea. Que no sea excusa, es decir, de pequeño no has podido tener la vida que hayas tenido. Posiblemente no la hayas podido elegir, hemos seguro que no has podido elegirla y te han tocado, los padres que te han tocado, te han educado lo mejor que ellos han sabido, que tal vez no es lo que tú hubieras hecho ahora, pero bueno, ya si llegas a ser padre, pues ya te tocará evidentemente tener tu propio juicio, pero lo importante no es eso, lo importante es, bueno, vale, y ahora, ya como adulto, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Te vas a escudar en lo que te pasó de pequeño o vas a tomar las riendas y pese a lo que te ocurriera de pequeño o de adolescente, da igual, vas a tomar las riendas y decidir qué vas a hacer con tu vida a partir de hoy, porque eso es lo importante, no les curarnos, bueno, ya, es que yo de pequeño tal, a ver, yo tampoco nací en una familia de emprendedores, mis padres, ninguno, montó su propio negocio, mi hermano tampoco lo montó, y, ¿cuál es el problema? Sé tú la oveja negra, ¿no? Claro, es decir, si no ha hecho otro, pues sé tú el primero, abre camino, que vengan otros después, ningún problema, alguien tiene que ser el primero, ¿por qué no tú? Sí, sí, totalmente de acuerdo, como te decía, no pretendía decirlo en plan de... No, no, pero si no lo digo por ti, lo digo por... No, o si a alguien, que sé que no, pero por si a alguien por la cabeza se le ha pasado, ya, bueno, pero es que en mi caso, no, en tu caso es como el tú y como el mío. Claro, así como el del resto, sí, 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 yo tampoco vengo de ninguna familia de emprendedores y que todos tengamos claro que sí, que ese es tu pasado, pero vamos, que también seguro que lo habrán escuchado perfectamente, que tu pasado no determina tu futuro, es tu presente, o sea, nuestro presente, donde estamos ahora cada uno, nuestro pasado materializado, pero si quieres un futuro diferente, pues ahora en el presente, claro que tendrás que hacer algo distinto. Así es. Así que como queremos personas emprendedoras, échanos una mano con toda tu experiencia que necesita una persona para emprender, para empezar a coger las riendas de su vida. No conformarse con lo que ha sido ayer y buscar un mañana diferente. Esa es la base. Esa es la base. En cuanto tú te conformas con lo que es hoy o lo que ha sido ayer, no vas a emprender, porque ya está, ya lo tienes, no vas a hacer nada diferente. Un emprendedor necesita hacer cosas diferentes, necesita desarrollar algo, inventar algo. A lo mejor ya está inventado, simplemente va a mejorar el servicio porque el servicio que presta tal empresa no le parece el adecuado. Y él tiene una idea, él o ella, tiene una idea de cómo mejorarlo. Perfecto. O eso no está en el online y lo va a trasladar al mundo online. Perfecto. O al revés, lo va a sacar del online y lo va a llevar al mundo del 0.0, digamos, el de no alcohol, el 0.0, porque considera que puede ofrecer un servicio diferente, simplemente. Perfecto. Necesita, no se conforme con lo que ya existía, necesita querer modificar algo en el mundo, en la sociedad, aportar un valor. por ejemplo, uno de los motivadores más potentes para un emprendedor puede ser el querer dejar un legado, algo que te sobreviva, algo que cuando ya no estemos aquí aún todavía esté funcionando. Ese funcionar no tiene por qué ser un motor, no tiene por qué ser algo mecánico, no, puede ser algo mental, es decir, un libro. Puede ser que tú has ayudado a una persona, esa persona ayuda a sus hijos y sus hijos ayudarán a alguien. ¿Cómo se les ayuda? Pues a lo mejor enseñándoles a hacer algo, a lo mejor es enseñándoles a cambiar una forma de pensar o una forma de vivir, a lo mejor es ayudándoles a superarse y de esa manera esa persona tal vez el día de mañana ayude a otra a superarse también y eso tal vez vaya más allá de tu propia vida. Para mí eso es dejar un legado y eso es fundamental porque eso es un leimotivismo, eso es una palanca que nos ayuda a levantarnos todos los días, a superar los baches que muchos nos vamos a entender por el camino pero eso es la vida, tener baches es la vida como es ir al campo y que te encuentres con piedras pero bueno, por eso estamos para sortearlos para aunque nos tropecemos que nos hemos tropezado cuando hemos aprendido a andar, cuando hemos aprendido a montar en bici, cuando hemos aprendido a nadar, nos hemos ido abajo, al fondo y hemos tenido que sacar coraje y como sea salir para arriba. Y que son fundamentales en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Es básico porque eso es lo que nos endurece, eso es lo que nos hace más fuertes pero tenemos que tener la mentalidad adecuada para poder hacernos más fuertes con esos diferentes baches que la vida nos va a poner. Para mí esa es la base. Perfecto. A ver, pues quería preguntarte porque tú, para cualquier persona que lo sepa que pueda saberlo que entre en la web desde latrinchera.com que no, antes lo has mencionado pero no había dejado yo claro al principio y podría descargarse un ebook con más de 100, nada menos, si has escuchado bien, con más de 100 acciones, 100 creencias, 100 actitudes, ¿vale? De acuerdo que conformarían lo que podríamos denominar un emprendedor de éxito. Y lo que decíamos, ¿no? No estamos hablando meramente de emprendedor online, no estamos hablando meramente de persona que crea su negocio porque, como decías tú, Fernando, hay grandes emprendedores en empresas, es una actitud y es un estilo de vida, una manera de afrontar la vida y tú has recogido ahí más de 100, nada menos. Así, grosso modo, en un rato, has dicho, voy a describirlas en más de 100. Es imposible hablar en la entrevista de todas y, bueno, como te decía, incluso antes de empezar esta entrevista, digo, yo quiero que me digas, bueno, aprovechemos y que me digas realmente la chicha, tú que llevas 20 años aquí, no sé, has emprendido desde hace mucho más, conoces un montón de emprendedores, te has formado con personas, no sé, increíbles de habla hispana y de habla inglesa, pues, para ti, ¿cuáles serían las que más determinan, por así decirlo, a una persona de éxito, a una persona emprendedora de éxito? Me vas a permitir, Fernando, que te responda sin responderte. Te explico. ¿Por qué hay más de 100? Sí, es verdad que son un montón, pero ¿por qué hay más de 100? Y porque además, dentro del propio book, explico un método para poder sacarle partido, porque, claro, más de 100 es como, ¡puf! Y en tres vidas, ¿no? No te puedo decir, por eso no te puedo responder, pero aún así te voy a responder y te voy a dar material a la respuesta, digamos, pero no te puedo responder cuáles son las 5 más importantes porque no hay 5 más importantes. Hay 5 más importantes para ti, pero hay otras 5 más importantes distintas de las tuyas que son las que son para mí y otras para otras personas. Porque el motivo en el que hay más de 100 es precisamente por eso, cada uno somos totalmente distintos, no solo de nuestro padre y nuestra madre, sino del mundo en el que nos hemos criado, de los amigos con los que compartimos, etcétera, etcétera. Entonces, cosas que a mí me pueden funcionar de maravilla, a ti te pueden no funcionar. Pongamos un ejemplo muy claro y además muy fácil de ver entre chico y chica. Por ejemplo, una de las que hay que yo creo que tiene mucha utilidad para muchas personas, para mí la tiene en bastante medida en determinadas ocasiones y es el no tener que pensar en qué ropa te tienes que poner. Este planteamiento que viene muy dado por Mark Zuckerberg de Facebook o Stitcher de Apple, etcétera, y de muchos otros profesionales de muy alto nivel, viene un poco por el planteamiento de como empresario, como emprendedor, como ejecutivo, como profesional, todos los días tienes que tomar muchísimas decisiones. Cada decisión que tomas es un desgaste energético, es un desgaste de energía y de tiempo que te lleva a tomar esas decisiones. Entonces, cuando tu profesión no requiere, en este caso, de que tengas una vestimenta específica o particular o que tengas que, no sé, una modelo, por ejemplo, o un periodista que sale en televisión, que obviamente tiene que ir con unos mínimos. Cuando no requiere de eso, eliminar ciertas decisiones puede ser importante, por lo tanto, el caso de la ropa. ¿Qué ocurre? Como te decía, a mí, por ejemplo, es algo que sí me sube utilidad cuando trabajo desde casa. No me tengo que plantear que me pongo. Siempre tengo la misma ropa cuando trabajo desde casa. Porque me da igual, no me ve nadie. Ahora, cuando tengo que trabajar con un cliente... Ahora te has puesto la camisa, si no tendríamos los dos, la camiseta todavía del pijama, ¿no? No, pero, por ejemplo, sí, es un matiz importante. Una cosa es que trabajes desde casa y otra cosa distinta es que estés en pijama. Son un matiz muy importante. Sí es importante que tengas una ropa de trabajo desde mi punto de vista. Aunque estés en casa. Si estás en la oficina, evidentemente, no ha falta explicación. Es decir, o así con pijama. O al menos no las que yo conozco. No sé, hay oficinas para todo. Pero bueno, es la idea. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese mismo planteamiento a lo mejor no es válido para otra persona. Precisamente por eso en el propio ebook, como tú bien has visto, lo que primero que indico a la persona es que haga una lectura rápida de todas y vaya marcando aquellas que ya tienen incorporadas con un tipo de marca y con otro tipo de marca aquellas que cree que le pueden aportar mucho valor si las incorporara inmediatamente. Hay otras que dices, hombre, yo esta la puedo incorporar, seguro que me viene bien. Esta acción, digamos, o esta actitud, o esta habilidad, depende de lo que sea el acaso, pero a lo mejor no marca una gran diferencia en mi día a día. Pues entonces, márcatela, pero sin triste. O sea, a lo mejor el año que viene ya veremos. Pero hay otras que dices, jorín, si yo pudiera incorporar esto a mi día a día, marcaría un notable, una notable diferencia. Y esas son las malas que primero tienes que intentar. Hay algunas, por ejemplo, que antes de comenzar la grabación, antes de comenzar la entrevista, me comentabas, del tema de tomar notas de todo. Yo creo que esta es una de las grandes genéricas, ¿no? Es decir, tomar notas de todo a cualquier idea que te venga, cualquier reunión en la que estés, tú toma notas. Puede que jamás vuelves a ir a ese papel o a ese documento, ya sea papel o digital, a ver esas notas. Es posible, pero el hecho de tomar nota de ello obliga a tu cerebro a pensarlo dos veces. Primero, la que has recibido, cuando has recibido la información. Y segundo, a pensar cómo lo reflejas en una nota espiritual. Da igual que sea digital que papel. Hay quien dice que mejor en papel, los de nueva generación, la gente de nuevas generaciones, pues posiblemente ya estén analizados con los del mundo digital, que no tengan ese matiz de ayudarle a recordar mejor si es en papel que si es en digital. Vale, da igual. El caso es que cuando tú lo reflejas, ahí está. Y además, siempre tienes la posibilidad de volver a ello. Por lo tanto, tu cerebro no necesita estar pendiente de que no se ha movido tal cosa que sabe que está ahí. Tener un sistema organizado donde poder poner tus notas. Ya sean anotaciones de reuniones, ya sean próximas tareas o lo que sea. De forma que el cerebro lo descarguemos, digamos, del trabajo de almacenaje y le permitamos dejarle para un trabajo más creativo, más de crear cosas nuevas. Esa, por ejemplo, es una. Otra de las grandes me parece importantes, importantísimas, habilidades, es la de crear rutinas para todo. Desde, ya no solo la rutina famosa de cuando te levantas o de cuando te acuestas, sino rutinas para todo. Una rutina, un ritual, nos permite centrarnos en lo realmente importante y dejar de lado lo que no es importante. Permite que el cuerpo se predisponga para un tipo de actividad. Por ejemplo, imagínate, tu caso y el mío, que creamos contenidos, ya sea para podcast, como el tuyo, como el mío, o para artículos de blog, o para otro tipo de contenidos, cursos, o lo que fuese. Es algo que hacemos con total frecuencia. Si nosotros creamos una rutina con un tipo de música concreta, con un lugar concreto donde lo vamos a trabajar, o donde vamos a producir ese contenido, etcétera, solamente por comenzar esa rutina, por ponerse una música, por ponernos en esa posición física o esa actitud, automáticamente, la mente va a saber que es el momento de crear, por lo que se va a predisponer a facilitarnos la creación de contenidos. Yo esto lo he practicado muchas veces, yo muchas veces, para mí es básico, la música y andar. Yo cuando quiero crear, lo primero que hago es ponerme a andar. No en la oficina porque es una estrella pequeña. Salgo a la calle y con el móvil voy andando, tomo las ideas básicas. No puedo escribir un gran discurso pero las ideas básicas sí. A partir de ahí, luego ya me siento y entonces ya sí, en el despacho me pongo a redactar ya con detalle, con color, con colores o lo que sea. Pero para mí eso es importante porque en cuanto me pongo esa música concreta y me pongo a andar, ya fluyo. Es inmediato. Y a lo mejor a veces por necesidad, porque está llorando y no te apetece, te pones en el despacho y es como que, mira tío, cógete el paraguas, entra a la calle y si te tienes que parar para escribirlo porque mientras expuestas ahí el paraguas con el hombro, estás ahí, que más de nada me ha ocurrido de expostarlo con el hombro en cuanto hace un poquito de viento como que se me va el paraguas. Decierte en un cachito soportal para poder. O un soportal, efectivamente, da igual, pero estableces rutinas porque el cuerpo le permite saber qué tiene que hacer y a la mente le permite saber qué tiene que hacer en cada momento y no ser infinitamente más productivo, por ejemplo. Y como es que digo ahí, que cada uno es importante que adapte a sí mismo. A mayores entiendo que todos esos hábitos encadenados hacen que todo te salga de manera más fluida, que no tengas que pensar tanto y lo que dices, desgastas menos esa energía vital con la que te levantas, puedes afrontar el día de una forma mucho más más enérgica y todas esas dificultades también que nos podemos encontrar en el día a día, afrontarlas con mayor energía puesto que no vas desgastando tu cerebro, sobre todo esa fuerza de voluntad que muchas veces necesitamos para la inmensa mayoría de las cosas que tenemos que hacer. Vale, pero me gustaría un poquito así también, ya que, como te contesto pero no te contesto, vale. No, no, me parece totalmente lógico porque además es lo que dices, claro, yo estuve leyendo el e-book en su momento, pero claro, da igual si este e-book si lo hubiese leído hace tres años, me hubiese venido muy bien, pero también hubiese exportado unas ideas diferentes y hubiese necesitado tomar acción en una dirección diferente, o sea, que me parece que lógicamente a cualquier persona le puede venir bien el leerlo, recordamos desde latrinchera.com bueno, pondré el enlace abajo de todas formas en el artículo que acompaña el podcast, pero simplemente tienes que ir a desde latrinchera.com y ahí puedes acceder y verás eso, que hay más de 107, claro, como mucho a lo mejor te planteas por dónde empiezo, que eso lo explicas en el e-book muy bien, pues claro, cuáles son las que, como decías, te pueden venir más favorables en ese momento, las que harían que el cambio fuese más sustancial, pero algunas de ellas, ¿cómo empezamos a cambiar? Porque algunas son casi más creencias, por así decirlo, más que acciones, ¿cómo empezamos a cambiar ese tipo de cosas por lo que decíamos? ¿Entre el entorno a lo mejor en el que estamos? ¿Entre que venimos ya muy programados de eso, etcétera? Oídate, tú esto lo conoces bien, lo primero que tenemos que hacer para cambiar o modificar una creencia es tomar conciencia de que tenemos esa creencia. Porque si no, no vamos a poder modificar nada. A partir de ahí, el segundo paso es creer que es posible cambiarla. Porque si nosotros pensamos que tenemos una creencia, pero no pensamos que es posible cambiarla, tampoco la vamos a cambiar. Y luego después, como siguiente paso, dependiendo del tipo de creencia que sea, determinar cuáles son los pasos que tenemos que hacer para poder cambiarla. Cada creencia, lógicamente, va a ser distinto. Pero al final, lo que sobre todo es muy importante que tomemos conciencia es que las creencias están en nuestra mente. No son cosas físicas, no son cosas materiales. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es modificar cómo nosotros pensamos con respecto de eso que creemos. Nosotros, nos hemos educado o nos hemos autoeducado a decidir que esto es posible y que esto no es posible, que esto está bien o que esto está mal. Si cambiamos simplemente de país y de cultura, muchas de esas creencias van a cambiar, porque en ese país y en esa cultura esto es más normal y en esto pues no es tan normal o esto está bien o esto está mal o esto es correcto o es incorrecto. Incluso esto es legal y esto es ilegal. Incluso, ¿no? Ya ir a más allá de la creencia incluso a una cuestión de leyes. Entonces, al final es una cuestión de interpretación. Por lo tanto, toda creencia es una interpretación de una circunstancia, de una realidad o de una percepción de la realidad, mejor dicho incluso. Entonces, la cuestión es ¿a ti qué te es más favorable para tu desempeño, tu desarrollo, tu crecimiento día a día? ¿Creer eso que crees ahora o cambiar y creer otra cosa distinta? ¿Has elegido creer eso por algún motivo? Porque es lo que te contaron de pequeño, porque es lo que tus mayores creían, pero tú ahora tienes la capacidad de creer una cosa distinta. Y no puedes decir ya, pero es que fíjate, muchas veces es como una falta de respeto, ¿no? Es decir, si yo creo algo distinto, es como si faltara el respeto a mis padres o tal. Bueno, vamos a ver, no lo es y lo sabes porque ya lo has hecho muchas veces. Quiero decir, tus padres creen muchas cosas y tú no las crees y decides ir por otro camino. Y no es una falta de respeto, es tu capacidad de elección, tu libertad de la que antes hablábamos. Por lo tanto, en ese sentido, no es mejor tomar la decisión consciente de elegir qué consideras meter en tu cabeza, qué consideras establecer en tu cabeza como bueno o malo, como válido o inválido para poder crecer, que quedarte cómodo y decir, bueno, pues esto es lo que me han metido aquí dentro, lo acepto como válido y ya está. Aunque, las consecuencias de aceptar eso como válido posean insatisfacción, falta de motivación, falta de bienestar, en definitiva. Sí, es totalmente incompatible con ser una persona emprendedora como estábamos hablando todo el día. Y sobre todo, sobre todo porque, jolín, o sea, nuestro cerebro es moldeable. O sea, podemos hacer lo que queramos con él. De verdad que podemos. Porque igual que hoy crees que el Madrid es mejor que el Barça o que el Barça es mejor que el Madrid o que este jugador es el vecino, da igual. Es decir, eso es lo que tú consideras. Preguntas a otra persona y te va a dar otra respuesta distinta. ¿Cuál es la verdad? Pues ninguna y todas. Entonces, ¿por qué no decidir de forma consciente aquellas cosas que te proporcionan bienestar, aquellas cosas que te proporcionan poder, digamos, en el buen sentido del término, poder de crecer, de avanzar, de ayudar a otros, de dejar, como antes hablamos, un legado, de progreso, de crear y diseñar la vida que quieres vivir, ¿no? Eres capaz de hacer eso porque lo has estado haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que más que hacer, dejabas que se te fuera dado, que se te hiciera, digamos, ¿no? El moldeado de tu cerebro, de tu forma de ver el mundo. Bueno, pues ahora ya tienes una edad en la que te puedes permitir empezar a redefinir eso. ¿Cómo lo haces? Pues lo primero puedes coger, por ejemplo, inspiración de otras personas. Yo veo el mundo de esta manera y no me gusta verlo así. Vale, quiero cambiarlo. Muchas veces lo que nos pasa es, bueno, ¿por qué lo cambio, qué pongo en su lugar, ¿no? Bueno, pues inspirate en otras personas. Inspírate en la vida de otras personas. Puedes ser famosas, puedes no ser famosas, puedes ser un vecino, puedes ser un amigo. Mira cómo piensa esa persona. ¿Qué es lo que hace que Helium Max, Steve Jobs, tú, yo o el vecino de enfrente actúe como actúa? ¿Por qué piensa? O sea, ¿qué hay en su cabeza para llevarle a pensar así? Si es una persona que no tienes cercana, pues busca entrevistas, lee libros, biografías. Si es una persona que tienes cercana, pregúntale directamente, oye, ¿por qué haces esto de esta manera? ¿Para qué lo haces así? Y cuando te den una respuesta vuelve a preguntarle, ¿y por qué me das esta respuesta? ¿Por qué me dices esto de esta manera? Saca los entresijos de por qué las personas actúan de esa manera. Saca qué es lo que hay aquí dentro de su cabeza. Y de esa forma podrás trasladar su programación mental a ti. Es una programación neurolingüística. O sea, al final, nuestro cerebro, nuestro cuerpo se reprograma con lo que nos contamos o con lo que nos cuentan. Bien, puedes elegir la programación. Puedes elegir a la persona que preguntas, puedes escuchar lo que te cuenta y puedes ver qué trozos de ese código, de esas frases, de esas palabras, de esos pensamientos, decides incorporar a tu código. Y a partir de ahí empiezas a ver el mundo desde otro lugar, empiezas a filtrar el mundo desde otro lugar y por lo tanto has empezado a cambiar todas tus experiencias. O al menos parte de ello. Pues muchísimas gracias por la explicación, me parece que, vamos, de verdad, aclaratoria, aclaratoria para toda persona. Muchas gracias. Y, bueno, me parece que, claro, que ahí está la cosa de que, obviamente, tienes que, como ya hemos dicho en toda la entrevista, querer emprender y emprender tu vida, porque vamos a decir lo mismo, porque, claro, porque a raíz también, mira, comenta, a raíz de un vídeo, aunque podía haber salido antes, había un cachovidio, pues esto, de los stories de Instagram que están tan de moda, de uno de los últimos libros que leí, que era Desata tu éxito de Víctor Martín. Y comentaba el hecho de que me parecía que, a mí al menos, me había gustado mucho, me parecía que explicaba un poco toda su trayectoria, se desnudaba sin ningún inconveniente a contar también parte de su vida y todos los hábitos, tanto que le habían funcionado como que no habían funcionado y las herramientas, etcétera, y me gustaba mucho y creo que mucha parte de él no es, pues a lo mejor hay determinadas herramientas o aplicaciones que siempre son online, obviamente, sino, pues muy probablemente para que las quedes en tu día a día, pero en cuanto a, sobre todo, hábitos, parece que para toda persona podían estar muy, muy bien. Y lo mencionaba y sí que me comentaba alguna persona en cuanto a, claro, pero es que yo no, yo no soy emprendedor, yo no he dicho, para cualquier persona, emprendedora, o sea, a mí me parece que esto sirve para cualquier persona que quiera coger las riendas, que quiera decidir el, ostras, voy a ir por este camino, por eso lo del matizarlo y para ello tienes que liderar tu, tu vida, obviamente, coger esas riendas que decías, intento hilarlo, ¿vale? Esto de liderar, ya que estamos, iba a ir terminando la entrevista, pero unido a esto que tú has hablado mucho también de liderazgo, de líderes, para ser un emprendedor de éxito, entiendo que tienes que ser líder y me gustaría que nos hableses un poquillo respecto a eso porque, claro, yo sí siento, por ejemplo, que yo de líder como que no y quizá tengo una idea un poco clara en cuanto al liderazgo después de escuchar episodios tuyos, después de haber leído cosas, sí que lo tengo bastante más claro, todo esto de liderarte primero a ti para luego liderar a otros, obviamente, pero me gustaría que nos explicases un poquillo todo respecto a lo del liderazgo. Pues fíjate, lo has dicho justo así, es decir, hay muchos modelos de liderazgo y cada persona que puedas preguntar te va a dar una visión distinta de liderazgo. Mi visión de liderazgo, que además, al que lo quiera, les recomiendo que es más extenso, son 20 minutos, la charla 13 en la que justo explico el modelo completo, pero de forma resumida, el modelo que yo entiendo de liderazgo válido es, por un lado, inspírate, por otro lado, tienes que liderar autoliderazgo, tienes que liderarte a ti mismo y después, solo después, es cuando vendrá el liderazgo a otras personas. Entonces, lo primero es buscar inspiración para poder autoliderarse uno. Inspiración, como decíamos antes, en otras personas, en otras fuentes, porque, quiero decir, la vida es un papel en blanco y hay quien, como antes preguntábamos lo de se nace o se hace. Bueno, vamos a ver, hay quien es capaz de coger un papel en blanco y desde muy pequeño ponerse a pintar o componer con un piano. Vale, un amigo mío decía que hay quien nace y los que no, pues estudiamos. Bien, entonces, para los que no han nacido con ese don del liderazgo ya innato, autoliderazgo y liderazgo a otro signato, pues tenemos que estudiar. ¿Y cómo se estudia? Pues inspirándote. Inspirándote en otras personas, analizando qué funciona, qué no funciona, etcétera. A partir de ahí, aplicarlo en uno mismo, el liderazgo de uno mismo. Y una vez que tú te liberes, se producirá de forma, iba a decir mágica, a ver, es mágica porque es lo que se ve desde fuera, es como la magia. Desde fuera, desde fuera del escenario, es wow. Desde dentro del escenario no hay magia, hay estructura, hay método, hay hilos que van moviendo las cosas. Vale, pues en el liderazgo ocurre lo mismo. Desde fuera se verá como magia, que, wow, mira, esta persona es líder porque otros le siguen, porque no nos olvidemos de algo. Y es que el liderazgo no es algo que tú haces, es algo que otros hacen. Cuando tú lideras a otras personas, no es algo que tú estás haciendo, es que las demás personas te están eligiendo a ti como líder. Pero para que te elijan a ti como líder, sí tienes que hacer algo. Y es autoliderarte. Nadie sigue a alguien que no tiene autoliderazgo. Pensemos en cualquier líder del mundo mundial, líder de verdad, no digo jefe, no digo directivo, digo líder. Porque una cosa es ser directivo y otra cosa es ser líder. Y muchas veces y en muchas organizaciones el líder no ostenta el cargo. Y esto también es importante cuando tú tienes tu propio negocio o trabajas con alguien, da igual, diferenciar quién es el líder en ese equipo, en ese grupo, en esa organización y quién es el cargo. Porque a veces coincide, a veces no. Y si no coincide, tienes que jugar, tienes que trabajar con ambos. uno porque es el que firma y otro porque es el que dice lo que se tiene que firmar, el que al final mueve a la gente. Entonces, como decía, pensemos en cualquier líder conocido, famoso o no tan famoso de nuestro entorno y veremos cómo ese líder, si es verdaderamente líder, o sea, que otros le han elegido a él o a ella, tiene autoliderazgo. Es una persona que sabe, en mayor o menor medida, lo que quiere en su vida. Digo, en mayor o menor medida porque, a ver, antes que líder es persona y como persona, pues tendrá sus momentos de duda, sus bajezas, sus flaquezas y no será maravilloso ni será un santo. No. Tendrá sus momentos. Va a decirle, vete lejos y no vuelvas y sus momentos de adoración. Pues como pasaba con Steve Jobs y ir más lejos, ¿no? Por lo que se cuenta, para decir que había momentos de adorarle y momentos de chavalote. De odiarle totalmente. Absolutamente, ¿no? Pero bueno, antes que líder, uno es humano, evidentemente. Entonces, lo primero es el autoliderado. Saber lo que buscas. Tener el valor, el coraje, el arrojo de tirar hacia adelante. Y eso, eso enamora. Eso enganza. Una persona así, enganza. Y a una persona así, se la sigue. Y a una persona así, se la hace caso. Y eso es el liderado. Cuando vemos a alguien que va hacia adelante, entonces tú quieres seguir a esa persona. te lo digo, en el vídeo está mucho más explicado. Pondré, sí, ya, es decir, ahora, pondré... Pero por no desprendernos 20 minutos ahora aquí... Sí, sí, no, 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 por supuesto. Por poner, poner el enlace también en el artículo que acompaña a la entrevista. Y bueno, estamos terminando y como todo el mundo sabe, pues antes de terminar, mi pregunta final era la misma, en todos los casos, y además, llevamos todo el rato hablando de emprender nuestra vida, hablando de temas de éxito, qué es para Fernando Álvarez el éxito y qué libro nos recomendarías a toda persona que considere relevante o te diría que te haya ayudado o marcado, eso sí, lo pones en tu propia web qué libro a ti te... Cuando has mencionado al principio esos dos libros, no has citado exactamente cuáles, pero bueno, quería saber si ese u otros, pues cuáles son para ti un libro que toda persona emprendedora debería leer. Pues respondiéndote a la primera pregunta, ¿de qué es para mí el éxito? Como antes tú decías con lo del ebook, que si lo hubieras leído hace tres años, pues hubiera sido distinto. Yo te voy a dar una respuesta ahora. No es la respuesta que te hubiera dado hace seis meses, posiblemente, incluso siete o ocho meses. No es la respuesta que te hubiera dado, pero es la respuesta que yo tengo ahora. Para mí el éxito es disfrutar cada día con lo que haces. Es decir, si es verdad que yo en tiempos atrás hubiera definido el éxito de otra manera, por ejemplo, pues llegar a un nivel de facturación, hace muchos años que hubiera definido así, hace menos años lo hubiera definido pues que la empresa siga funcionando, lograr cosas. Por lo tanto, lo definiría, creo que la definición más común del éxito es lograr cosas. Yo mismo he vivido con esa definición durante mucho tiempo, ya sean económicas o materiales o del tipo, o incluso espirituales, incluso espirituales, ¿no? Lograr acercarme a Dios o tener una vida más espiritual o lo que cada uno considere. Pero una de las cosas que yo he modificado o he, no sé, madurado o cambiado, no sé si es madurado o es cambiado, simplemente ya está, no lo sé, no tengo esa capacidad de discernimiento en este momento, pero una cosa que yo he modificado este verano precisamente es darme cuenta que el éxito es ser capaz de disfrutar cada día cuando quiera. Es decir, si mañana fuese nuestro último día, esta semana que hemos vivido, ¿lo hemos disfrutado realmente? ¿Hemos estado cerca y disfrutando de la gente que nos quiere y que queremos? ¿Vemos cada cosa que hemos estado haciendo, cada episodio de podcast, esta entrevista, esos mails que hemos mandado, ese desayuno que tomamos el otro día o hoy mismo, ¿lo hemos disfrutado? ¿O hemos sido como autómatas, robots, y al final se nos acaba la vida y no sabemos muy bien qué ha ocurrido, no sabemos tal? Para mí eso es lo importante, el disfrutar cada día, para mí eso es éxito. Si un día no lo disfruto, como bien decía la cita célebre, es un día perdido. No todos los días esto significa que yo lo disfrute, no, también quiero los días, por supuesto, ya quisiera yo no perder ninguno, pero, aunque sea un ratito intento disfrutar, aunque sea al final del día viendo una serie o tal, pero, es sobre todo ser consciente de lo que hacemos, porque muchas veces estamos comiendo un manjar, o para nosotros se lo pone un manjar, y vamos tan acelerados o pensando en otras cosas que no estamos disfrutándolo. Estamos viendo una serie y es como que abre el grifo y sale el agua, solo lo valoras cuando abres el grifo y te das cuenta del valor que tiene. Es eso, es empezar a valorar más las cosas sencillas que tienes a tu alrededor, las cosas sencillas que disfrutas cada día, porque para mí eso es tener éxito, darte cuenta, el tomar conciencia de eso. Y luego, en cuanto a los libros, pues, efectivamente, como bien dices, en la cerca de, desde la trinchera, menciono dos de ellos, que son el, cómo ganar amigos, incluso las personas desde el Carnegie, que es un libro fundamental, absolutamente fundamental para abrirte a un mundo de seres humanos y no de cosas ni de objetos, sino de seres muy humanos, más humanos que incluso seres, incluso, por la parte de luz y la parte de oscuridad que todos tenemos, ¿no?, de alguna manera. Otro libro muy importante que marcó un antes y un después fue el de Norman McEntill, que es el de pensamiento positivo, el pensamiento positivo. De darnos cuenta que los pensamientos son los que son, pero nosotros decidimos qué pensamientos queremos tener. No se nos vienen dados. Te parece como, no sé, es algo que ocurre aquí arriba y es que ocurre. No, no, a ver, ocurre, es verdad algo que ocurre, pero tú tienes la capacidad de decidir sobre esos pensamientos porque si tú no la tienes, tú la tienes. Eso ya empezaría a preocuparme. Espero que la respuesta de toda la persona que nos están viendo o oyendo sea la de, no, no, la tengo yo. Porque como la respuesta sea no, vete a un psiquiatra porque tenemos un problema, es decir, tenemos un problema importante. Es decir, los pensamientos los controlas tú. Si no los controlas tú, de verdad, vete a un médico. Ahí tenemos otro tema que tratar. Entonces, en ese sentido, esos dos libros me parecen importantísimos. Pero, nunca hay dos sin tres. Hay un tercero. Y el tercero, que yo lo recomiendo muchísimo, que ya es un libro muy adueno, estos dos tienen sus 50 años tontos, pero este tampoco se va a quedar corto, este pues fácilmente, tenga a lo mejor 70, 80 años, pero creo que es un libro tan válido al día de hoy como cualquier otro. Es el de Ockman Dino, el vendedor más grande del mundo. Un clásico donde los haya, que se sigue reeditando, no empata ni de comprarlo ni de segunda mano. Lo hay en papel, yo creo que en casi cualquier librería y si no se puede pedir, fácilmente. Tropecientos miles de idiomas. Si alguien le es más cómodo olerlo en cualquier idioma, en arameo, no, pero en japonés seguro que sí. También está. Me parece un libro increíble, de desarrollo personal, es novelado, que es muy finito, se lee con muchísima facilidad. Y aunque, bueno, tiene un matiz religioso, bueno, que está ahí, da igual que seas creyente, no seas creyente, el aprendizaje y el cubo del libro te lo puedes llevar en cualquier caso. Si se lee con la mente abierta, digamos. Sí, con una abertura mental. Exactamente, no viéndolo desde ese lado más religioso, ¿no? No es un libro religioso para los efectos, a lo que quede claro, no lo es, pero bueno, tiene... hay algún personaje que sí toca, no quiero hacer spoiler del libro, pero hay algún personaje que sí toca algo del tema religioso, pero ya digo, para mí son tres libros que han marcado antes y después. En primer lugar, porque me abrieron al mundo del desarrollo personal y que había un mundo más allá del que yo vivía en aquel entonces, sobre todo porque, ya digo, lo que leía a una tempranísima edad, a los 17 años, tuve esa suerte. y además porque me permitió interactuar, interrelacionarme con otras personas de una manera mucho más cercana, generar mejores conexiones y hoy todo lo que yo he podido lograr en la vida es gracias a poder relacionarme mejor con otras personas. Por mí mismo no habría logrado, vamos, no la mitad, la mitad de la mitad de la mitad. En ese sentido, y si me permites, desde aquí ya doy gracias a todas esas personas que de un modo u otro me han acompañado como justo ahora mismo tú me estás acompañando y en ese sentido, de verdad, te lo agradezco dándome esta oportunidad, abriéndome esta ventana. A ti. Tenemos que ser conscientes de eso, de cuánto tenemos que agradecer a todas las personas que de una forma más activa o más pasiva nos han ayudado con enseñanzas, con ejemplos, aupándonos, qué sé yo, imagínate el agradecimiento que yo puedo tener a Joe Roman, a Bruin, como yo lo llamaba, porque él era, fue el Bruin, la mascota de Nucla, en su día, cuando en su día, no me acuerdo del año, pero cuando tenía 17 años, hace muchos años, se había visto, dejo que haré en mis manos esos libros, cambio una vida. Fíjate, simplemente me recomendó los libros y aparte de cambio una vida entera. Nunca sabemos cuánto bien podemos hacer a alguien simplemente dejándole en sus manos un libro. Mira, yo tomo nota del último, del vendedor más grande del mundo que entre los tres es el que se había oído pero todavía no había leído, así que yo mismo soy el primero que he tomado nota de uno de ellos. La verdad es que me parece... Me contarás bien, porque ya me contarás cuando lo leas. Ah, vale, sí, sí, por supuesto. Agradecido yo a ti por aceptar la entrevista aquí para Emprendimiento y Éxito y me gusta un poco como final según has comentado todo lo relativo al éxito y por todo lo que íbamos hablando de Emprender la Vida casi se parece muy mucho, a lo mejor podría haber sido respuesta también al principio casi también de la entrevista cuando nos has comentado pues un poco eso, el vivir la vida, el disfrutar del día, el tomar tú las riendas, el que, pues eso, el empujar tu carro y tu vida hacia donde tú quieres y que cuando termine el día realmente estés en el punto que sí que irías estar habiendo disfrutado de esas 24 horas que todos tenemos democráticamente, ahí sí que muy democráticamente todos tenemos para nosotros, así que bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a ti, a ti por aceptar la entrevista y a toda persona que haya llegado escuchándonos hasta aquí por supuesto, espero que todo lo que hayamos tratado hoy, pues ayuda a emprender, a emprender tu vida con éxito, como estábamos diciendo, no meramente emprender un negocio online, también por supuesto si es así la decisión que tomas, pero cuanto menos tu vida, llevar las riendas, como lleva diciendo Fernando toda la entrevista, es fundamental. Y no olvides visitar desde latrinchera.com y si estás incluso viendo, viendo en vídeo, no escuchando simplemente podcast, detrás puedes ver detrás de Fernando ahí ese logotipo de código emprendedor que es su podcast en iTunes, en iVox y ahí, igual que encuentras emprendimiento y éxito, encuentras código emprendedor que unos 50 episodios por lo menos tiene hablando de habilidades, de todo lo que hemos estado hablando ahora, incluso entrevistas, te lo recomiendo, dejar en los enlaces obviamente y no olvides visitar también por supuesto iniciatumarketing.com así que nos vemos en la siguiente entrevista y Fernando de verdad nuevamente muchísimas gracias por aceptarla y espero que podamos seguir charlando pronto. Muchas gracias, sí, gracias a todos. Bueno, un saludo. Saludos.